La mañana, en directo. Diputado Roca, yo le voy a pedir en este tiempo que nos queda, que usted pueda ser bien sintético, por favor, y nos pueda decir, bueno, no nos queda ya otra alternativa, los dos o tres elementos, pero así nodales o los más preocupantes de este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas que a usted le preocupa, que debería preocuparle a la población, y que deberían ser debatidos, discutidos o modificados en el Senado. Don Miguel, lo escuchamos. Decía, cuando nos presentan una ley que lleva por título contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿quién, en su sano juicio, se puede oponer a esos objetivos? Nadie. El problema es la mentira. Nos mienten en lo chico, como con las oficinas, que no es tan chico. Nos mienten en lo grande, como inventarse un golpe. Y nos mienten en ponerle títulos a las leyes, que lo que buscan es otra cosa. Y esto lo he denunciado, y el tiempo me está dando la razón, es un combo de leyes destinados a controlar a los ciudadanos para instituir un Estado represor. ¿Por qué? No es solamente esta ley que quizá los nodales pone a la Fiscalía a depender del Ejecutivo, porque depende de un Consejo conformado por cinco o seis ministros. y le da facultades de allanamiento, de embargar bienes, de congelar cuentas, de incautar vehículos o equipos o lo que sea. Ahora, escuchen bien esto, sin previa orden judicial y sin siquiera que se entere el titular, sin siquiera notificación al titular. O sea, tú te enteras que te han hecho un proceso porque un día llegó la policía, se entró a tu casa sin orden judicial, sin nada, y se sacó tus cosas. Se sacó tus equipos, se sacó tu auto, se sacó tu... Entonces, es un Estado policíaco a lo Cuba. Perdón, don Miguel, ¿esa parte, en qué artículo está concretamente para que el ciudadano, si tiene la oportunidad de tener el proyecto de ley, pueda ojear y lo pueda ubicar? ¿En qué artículo está? En este momento le digo, a ver. Las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras, se sabe que son muchos artículos. Ahorita se nos va a ir buscando los artículos, porque son como cincuenta y tantos artículos, más una sarta de disposiciones adicionales. Está bien, está bien. Entonces, siga, 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 don Miguel, para aprovechar el tiempo. Pero, pero, entonces, además, ayer, no antes de ayer, aprobaron en diputados la ley para pasar funda empresa al registro de comercio, que funciona muy bien en manos de esta institución sin fines de lucro, conformada por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, CAINCO y la Cámara de la Construcción, del sector privado, la quieren también en el Estado. Ahí ya para controlar de quién son las empresas, quiénes son los accionistas, con qué porcentajes, y como ahí hay que presentar los estados financieros, controlar bien eso. Y luego la ley también, que ya está en la Asamblea corriendo trámite, que es pasar derechos reales, sacarla del Poder Judicial y que dependa del Ministro de Justicia. Entonces, fiscalía, ya hicieron lo mismo con la policía, que han puesto al Ministro de Gobierno como comandante, o sea, como cabeza de la comandancia de la policía. Una cosa es que la policía, dice el gobierno, siempre ha dependido del Ministerio de Gobierno, claro, administrativamente, presupuestariamente, pero las decisiones sobre las operaciones policiales son exclusivamente de la comandancia. No, ahora lo han puesto debajo del Ministro de Gobierno. Entonces, fíjese, policía debajo del Ministro de Gobierno, derechos reales debajo del Ministro de Justicia, fiscalía y unidad de investigaciones financieras debajo del Ministro de Economía, con esta ley que les permite, les da piedra libre, licencia para matar como James Bond, en un ambiente en que el gobierno miente tanto, sin la ley. Se ha inventado un caso de terrorismo por el cual tiene preso a más de 40 personas, en un tema que no existe. Como yo le he preguntado al Ministro cuando defendí esta ley, y a los diputados masistas, ¿qué pasó con la ley 1270, del 20 de enero del 2020? ¿Qué es la ley que el título y el fondo de la ley dice? No, ampliación del mandato constitucional de la Presidente Áñez. La abogaron, no existió, eran mentirosos los mandatos. O sea, hay una ley que amplía el mandato constitucional, y con esa ley en vigencia, el mismo partido que aprobó por unanimidad de esa ley se inventa que hubo un golpe y comienza a perseguir por terrorismo y a encarcelar, ya no a los políticos opositores, ahora encarcelan jóvenes, activistas que salieron a la calle a hacer su protesta. Don Miguel, es cierto, porque en el plano especulativo puede haber de todo y puede escucharse de todo, ¿es cierto que este proyecto de ley tiene alguna parte, algún capítulo, algún artículo que prohíbe la protesta, el que la gente proteste, se organice, salga a protestar, puede ser contra el gobierno o por otra situación, ¿ese extremo existe? En una de las disposiciones finales, Pedro, cambian el artículo 133 del Código Penal en la definición de terrorismo. Y ahí en la definición de terrorismo es actos inclusive que quieran subreptir el orden constitucional y además dice cambios que quieran obligar al gobierno a que haga o que se abstenga de hacer algo. Si usted sale a protestar porque quiere subir los impuestos, eso es terrorismo. Y si usted ayudó por decir, dio vaquita para que vengan unos compañeros en buses a sumarse a la protesta, ese es financiamiento al terrorismo. Y en el tema de lo que es ilícitos, de las ganancias ilícitas, dice, claro, provenientes de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de armas, de delitos tributarios. De delitos tributarios es un segundito. Vender sin factura es un delito tributario. Comprar sin factura también es un delito tributario. Ir a comprar de allá de los justos, el aloy salmón, o si nos escuchan en Cochabamba de la Cancha o en Santa Cruz de Barrio Lindo, ¿no? Es un delito tributario. Ah, eso ya son ganancias ilícitas. Entonces, fíjense lo que está pasando el conflicto ahorita en la de Coca. Hay una asociación, una organización gremial de productores, de amplia base social. Al MAS no le gusta quiénes la dirigen, porque no se arrodillan frente al MAS. Entonces, o le interviene y dice, a ver, usted dirigente, ¿de dónde sacó su casa? No, yo llevo 20 años trabajando, digamos, vendiendo coca. A ver, y sus facturas, ¿no? Si no tiene cómo respaldar, además, ni siquiera le preguntan. Alguien dice, como usted decía, ¿de dónde habrá sacado el vecino esta plata? ¿No? Esta casa. o de dónde habrá, ¿no? O con mala fe. Le inician la investigación sin notificarlo. Todos los bolivianos, o sea, todos los que ejercemos cualquier actividad comercial, es otro de los artículos, los que estén en el transporte, en seguros, en comunicaciones, o sea, lista un montón en construcción, lista un montón de actividades y al final le pone uno. y todas las demás actividades económicas contempladas en el Código de Comercio. O sea, todos. Estamos obligados, somos sujetos obligados de la ley. ¿Y qué nos hace como sujetos obligados? Si usted ve una operación sospechosa, está obligada, además, sin límites inferiores ni máximos. No es que a partir de un millón o a partir de 50 mil bolivianos, no. Cualquier cosa sospechosa usted está obligado a reportar. Y entonces, con cualquier, con cualquier denuncia de cualquiera de estos sujetos obligados, que básicamente somos todos los bolivianos, la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras ya tienen el derecho legal, según la ley, pinchar llamadas, verificar todo lo que tiene en términos de empresa. Por eso, por eso digo, tener todo esto bajo el control político. Miguel, bueno, se ha acabado el tiempo, pero sirve de mucho, por lo menos inicialmente, lo que usted ha dicho. Yo voy a hacer el intento, Miguel, de volver a armar esta mesa, ojalá sea posible. Hemos intentado con la Unidad de Investigaciones Financieras, con la UIF, nos dijeron que no, que hoy nadie podía estar, en fin, con otros asambleístas, bueno, en fin. Pero yo voy a intentar, Miguel, una vez más, la siguiente semana, volver a armar esta mesa para que alguien a nombre del gobierno o del órgano legislativo pueda estar acá intercambiar las ideas con usted, lo vamos, hoy lo hicimos, pero lamentablemente el diputado Jauregui llegó muy tarde y no, creo que por un respeto que merece usted, merece Jauregui también, todos en sí, no fue posible, ya se desestructuró totalmente lo que habíamos planificado. Don Miguel, le agradezco mucho por su tiempo, por la información y mi compromiso de intento por lo menos de volver a hacer la mesa y tenerlo ahí queda en pie, Miguel, ha sido un gusto tenerlo y escucharlo. El gusto es para mí y también mi compromiso de estar ante sus invitaciones, sus convocatorias, porque ese es un tema que se tiene que debatir, que el pueblo boliviano tiene que conocer muy, muy bien. Para mí, es lo más grave que se ha intentado en la época, en la era del MAS desde el 2006, en términos de atropellar las garantías, los derechos constitucionales de la gente. Es como entrar en un estado de sitio permanente, ni en las peores dictaduras lo hemos vivido. Bien, perfecto. Gracias al diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana. ¡Gracias!